A luchar por ser campeón Con espíritu aguerrido A partirse el corazón A cumplir lo prometido En la magia del fútbol La laguna está presente La corona de campeón Se conquista con su gente Con el santo celebraremos Por las calles y monumentos La comarca contigo está El estadio a reventar La familia está reunida Verde y blanco su color En la cancha y en la vida La pasión por el fútbol Que se vive intensamente La corona de campeón Se consigue por su gente Venceremos Con el santo celebraremos En tu hogar y en cualquier momento La comarca contigo está Venceremos Con el santo celebraremos Por las calles y monumentos La comarca contigo está Por las calles y monumentos Arriba En tu hogar y en casual La consulting La fiscal En tu hogar y en teor Gracias.